Se le apunta la garganta, claro. Miro la cara que tienes cuando estás dormido Ocupas tu espacio robando casi siempre el mío Me pego a tu espalda y respiro el aire de tu oído Me fijo en tus manos que aprietan mi puño vacío Te espero deshecho, igual te espera el pijama Recojo tus pelos y busco un dragón en tu cama Si te canto un cuento a menudo me cambio de acera Y paso la noche soñando que la paso en vela Mirándote 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 Escucho la calma, respiro y me saco de adentro Escucho la calma, mastico y te pienso un momento Me toco juguetes, me lavo y relavo tu viento Me dedico un segundo a pensar Quien robó nuestro tiempo mirándote 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!